Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Porque ya, dímelo de mi semana Porque tengo de moda las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día en mí Que no lleno por nada Y es amor El que no deja vivir El que no puedo desistir El que no quiero Con el que no está tratando Como la noche de vera Que nunca amaneció Quiero mirar Lo que quiero es que supe más Y ahora tengo que renunciar A lo más de lo que jamás he vivido Y ahora solo quiero Y tú Ni que acuerda de mí Que nunca amaneció Y ahora solo quiero